¡Suscríbete al canal! 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 Así es, una clínica dictada por Luciano de la Fontana, que ayer estuvieron con ustedes anticipándonos un poquito de lo que será después de la inauguración, ¿no? Que recordemos, será un torneo que comienza hoy con el acto inaugural y terminará el domingo 24 de abril. A ver, Leito, ahí lo veíamos pasar a La Pocha Sber, quien es uno de los entrenadores del equipo de Tierra del Fuego. ¿Te comprometemos a buscarlo en el próximo contacto? Nada, en breve queremos hablar con él. Por supuesto, por supuesto, lo que ustedes me piden. Dale, ahí, movete, movete por la cancha, tenés libertad absoluta para poder realizar la cobertura deseada. Cuando vos quieras, volvemos, quedate ahí apostado en la cancha, quedate ahí con nuestros chicos, que en breve ya tenemos otro contacto, enlazamos con vos. Ahí estaba, Leo Aramayo, bueno, en realidad se viene dentro de un rato lo que decía, ¿no? Esperando seguramente alguna autoridad del Instituto Municipal del Deporte y de la Secretaría de Deportes de la provincia. Recordad que hoy no hay juego, que el juego comienza mañana a las 10 de la mañana. Hoy solo la clínica. Hoy va a ser la clínica. Y recepción de, claro, de las delegaciones, la bienvenida. Los muchachos de Comodoro llegaban casi sobre la marcha. Sobre la marcha, por eso, sobre la hora para recibir esta calurosa bienvenida, este cálido recibimiento y después ya darle vida. Primero a la clínica con el entrenador del equipo que representa a la Patagonia dentro de la Liga Nacional y obviamente después ya lanzado el torneo a partir de mañana. Cambiamos un segundito de disciplina deportiva. Ayer se cumplimentó una semana más de juego entre semana para el futsalafa de la Liga Ushuaianse. Claro, tal cual. Se lanzó ya los juegos. A ver, última fecha para el femenino, anteúltima para el masculino. Allí en el arquitecto Carlos Lucio Petrina, en el gimnasio del Pipo, se dio la presencia primero de este equipo, del femenino. El conjunto de ATD, que el equipo de Ceballos, que es uno de los que marcha. Bueno, por lo pronto relatamos una final con la Escuela Municipal, ¿te acordás? Claro, tal cual. No sé si son los mismos intérpretes, pero el equipo... Uno de los equipos principales, es uno de los principales animadores que tiene el futsal femenino de la Liga Ushuaianse. Fue victoria por 4-1 en el inicio de la jornada de jueves ante el equipo juvenil de la Escuela Municipal. Que son varios, ¿no? Los equipos de la Escuela Municipal, por lo menos cuatro. Este es el D, Tincho, dentro de la órbita. Bueno, pero el fuerte es el B, no es el A. Claro, tal cual. Que es el otro equipo que también es uno de los principales exponentes que tiene el futsal femenino de la AFA, que va a estar dirimiendo junto a este equipo de ATD, sin lugar a dudas. Y este fue el primer turno, digamos, del jueves. Claro, tal cual. 4-1, decíamos, la victoria del equipo de ATD, que es en cumbra, que de esta manera extiende su andar triunfal. Linda Cantero, autora de dos goles, Lucías Gómez y Jocelyn del Castillo marcaron para el conjunto de ATD. Y este es el siguiente. A mí me sorprendió esta versión. Rápido, nos lo mandaron porque salían a la cancha. Así fue, uno tras otro, ¿no? A mí me sorprende esta versión de Arturo Prat, ¿no? Porque me parece que está rindiendo más que la del último campeonato. Sí, y viene tremendo, ¿eh? Sí, por eso digo. Suma y mucho este equipo. A ver, en lo que es la anteúltima fecha del masculino, sumó, día 3, sumó una nueva victoria. Y contundente, además, Tincho. Fue 10-2 ante futsal EMB. No le dio respiro. No lo dejó jugar. Al principio, en los primeros minutos, se dio la paridad. Después ya fue un vendaval. Fue demoledor el conjunto de la colectividad chilena que lo tuvo a Marcelo Caruso como la principal arma ofensiva. Cinco goles para él. Leonardo Ojeda marcó en dos oportunidades. Romero Walla y una marcaron para el conjunto de Arturo Prat. Indumentaria nueva para Arturo Prat. Sí, tal cual. Linda camiseta. Además de un equipo que promete quedarse, al menos, en la primera. Sí, sí, claro. No sé si tendrá aspiraciones de ganar este torneo, pero por lo menos entrar entre los 10 de arriba. Siempre es duro. Siempre hablamos de eso. ¿Por qué? Que es un equipo aguerrido. Claro, por eso. Porque le podés ganar. Te la pelea, te la pelea siempre. No bajan los brazos nunca. Los tiempos van para adelante, buscan siempre. Mucha gente, lindo marco en los dos partidos, mucho público para el femenino. Se quedaron también para apreciar lo que fue esta victoria al cierre del día allí en el Petrina. Victoria de Arturo Prat que goleó ayer por la noche. Nosotros aprovechamos, Tincho te cuento. Estaba ahí Seba Benítez. La cara visible del departamento se venía, ¿no? Claro. Aprovechamos para preguntarle, más que nada, cómo continúan las acciones, cómo sigue todo. Obviamente, cómo entra este periodo de desenlace para la fase regular, pero a la vez marca el destino para los clubes. La A, la B y nos dimos el lujito. Estaba ahí el viejo Flores. Entonces, también dialogamos con él el homenajeado de la Liga Ushuaiense, las voces de la cancha de la noche de ayer. Como vos verás, estamos en el camino a la última fecha de lo que es femenino, que acaba de terminar el partido. Ya vamos a estar con ansias para ver los partidos que restan, para definirnos quiénes son los que van a quedar en la A y en la B. Y con respecto a masculino, tenemos una fecha menos, así que el partido de hoy es importante, que se juega ahora Arturo Prá y MB. Ya va a ir de a poquito, demostrando quién va a quedar en la A y en la B. Así que empezamos con las definiciones. En esta instancia, en el primer torneo que se desarrolló, cuando se habló con los clubes, se estableció esto de la modalidad A y B. 10 en la A, como dijimos, y los restantes en la B. Y 16 clasifican a la otra instancia, entonces 6 estarán ya sabiendo jugando todos los cruces, sabiendo que están en la B. Pero bueno, con las chances igual, independientemente de eso, seguir jugando hasta donde lleguen, ¿no? La idea ahora que tenemos los cruces es jugar sábado y domingo, sábado y domingo, y tratar de terminarlo en dos semanas, y podemos en tres semanas también, y después arrancarlo con lo que es la Copa Ushuaia. La Copa Ushuaia, si es característica, van a estar equipos de las dos divisionales. Sí, justamente la idea también era eso, volver a encontrar esa mística que tenía la Copa Ushuaia, ¿no? Siempre recordamos a Campolter que llegó a las semifinales, fue cuarto en su momento, entonces queremos reeditar eso y para que los clubes empiecen a trabajar mejor de otra manera y tener nuestra primera división a partidos interesantes fin de semana tras fin de semana. Vimos días atrás también que arrancaron las juveniles, que ya empiezan las infantiles, bueno, tienen actividades en todos los estadios. Sí, sí, arrancamos con las infantiles, como vos dijiste, pudimos jugar en la escuela 31, ahora jugaremos este domingo en el Eva Duarte, estamos esperando que la municipalidad nos pueda también prestar lo que es la cancha 4 para que nuestros infantiles se desarrollen, todavía no hemos tenido respuesta, así que la idea es poder avanzar y arrancar con juveniles, inferiores y con el detalle importante que estamos confirmando que va a haber un equipo de deporte adaptado que va a jugar en nuestra quinta división contra todos los demás clubes, va a ser un equipo más, así que esta es la nueva novedad que vamos a tener en la quinta división del futsal de la Liga de Usaviense, así que seguramente el domingo les estaremos invitando para que estén ahí y viva el primer partido de un equipo de deporte adaptado contra los equipos de la Liga. Estoy muy contento, porque se acordaron de mi persona, yo cuando empecé, cuando era joven, andaba con los chiquitos, yo dirigí muchas categorías cuando era chiquito, ustedes eran Vaporazqui, Alamiro o Alte, si me pongo a hablar de esto, algunos me van a olvidar, Lama, Barreto, Quidiante, mi hijo, algunos no me acuerdo, pero muchos años, a mí siempre me gustó el fútbol, de chico me gustó, tuve la satisfacción de ir a Buenos Aires con el final de Cocol, pero fui a acompañar, fuimos a Lobo, anduve con él igual, muy buena persona, siempre me gustó el deporte, siempre, tengo unos nietos, pero no les gusta, pero algún día van a jugar igual. ¿Qué me podés decir de la Liga? Está bien, para mí están trabajando bien ahora igual, y estoy muy agradecido también de los que se acordaban de mí, yo sé que él era la persona que se acordó de mí, pero después cuando termine el campeonato lo voy a decir, y le doy saludos a todos, a González, a Seban, este fue un jugador mío también cuando estaba en mercantil. Flores, a disfrutar y a seguir acompañando y a seguir estando dentro de la actividad y sin dudas el orgullo para todos de tenerte hoy acá. Bueno, muchas gracias por haberme acordado a mi persona, siempre lo voy a recordar con cariño. El viejo Flores, totalmente identificado no solo con la disciplina, sino con el club atlético Los Ángeles. Tal cual, y nombró a jugadores y todo, sin duda. Bueno, y su hijo también formó parte de ese grupo, y creo que su hijo más o menos es de la camada de Kiki Vaporaki, por eso ha jugado juntos. Tincho, ¿tiene ganas de darse una vueltita por las 2.45? A ver, vamos. A ver, ¿qué está pasando? Porque dicen que está arrancando ya la actividad ahí, tenemos la posibilidad de ver en vivo la apertura, mirá. Ahí estamos, apostada. Está la vicegobernadora, acá la veo. Apostada la cámara de TVP Deportes, la presencia de las autoridades, la presencia de las delegaciones, el himno ahora se da. A ver, tincho lo lindo, ¿no? De ser sede, de poder recibir algo diferente, algo que para nosotros también es novedoso, ¿no? Esta Liga Patagónica. Y lo decían justamente los formadores, ¿no? Que el puntapié aquí en el fin del mundo, después irá a Comodoro y se cerrarán gallegos. Tal cual, y lo lindo también, esto del desarrollo, de que no haya presencia de jugadores de élite en su mayoría, sino que se busque fomentar de esta manera la actividad. Leito, vemos que ya se está dando el acto de apertura, ya arrancó el recibimiento para las distintas delegaciones. Así es, Marta, así es, Esteban. Estamos ahora viviendo la entonación del himno nacional. Están todas las autoridades, como bien mencionaba, los chicos acá están todos ansiosos, también el público están todos presentes, fotógrafos, nubes y fotógrafos. Y esto, como bien mencionábamos, un hecho histórico. Leo, las imágenes que nos estás entregando desde el Ana Girón muestran a la vicegobernadora de la provincia, al secretario de Deportes, al presidente de la Liga Patagónica de Vázquez Adaptado, que es de Comodoro a Rivadavia, al presidente del Instituto Municipal del Deporte, a Guillermo Navarro, a lo lejos entre las principales autoridades que podemos divisar, ¿no? Exacto, así es, así es, Martínez. Tal cual, eran justamente, se esperaba Carlos Turbo, ya la vicegobernadora Mónica Urquilla vino y saludó a cada uno de los atletas para animarles y que sea todo esto con mucha alegría, ¿no? Sin duda, Leito, bueno, ahí te quedás entonces. Nosotros ya volvemos ahí a las instalaciones del Girón como para seguir compartiendo en vivo, como para seguir viviendo esta ceremonia, este acto formal de apertura. Perfecto. Bueno, ¿qué tiene? Nos vamos. ¿A dónde? A la pausa, pero antes. Sí. ¿Tiene ganas de pararse? Sí, parece, parece. Y vamos juntos a comprar, ¿eh? Vamos allí a San Martín y Fadul, Popper Sport, Popper Store, con toda la indumentaria deportiva en general y outdoor. Popper Sport, viste al deporte de la Tierra del Fuego, nos viste también a nosotros, que aquí estamos, ¿eh? ¿Nos vamos a la pausa? Sí, nos vamos con la pastilla. Usted me llenó de básquet las pastillas de ayer, ¿hoy qué tiene? Hoy arrancamos a fondo, ¿eh? A ver, la primera pastilla tiene que ver con la Fórmula 1, esta nueva fecha, ¿no? Claro, con lo que se viene. Mañana desde las 11.30 se larga la primera carrera de sprint del año. ¿Quién se llevó el 1? Es Verstappen con el Red Bull, seguido por Leclerc de Ferrari y Norris de McLaren. Encabezaron los cronómetros del día, allí en el circuito de Imola. El neerlandés, el campeón del mundo, entonces, en su primera pole del año. Llévalo por el afalto, ahí se le fue un poquito, ¿eh? Mirá, pero fue el mejor bajo la lluvia, el tipo marcando el festejo de todo el equipo de Red Bull, marcando el 1. Y dejamos la de fútbol, dejamos la de básquet, porque en el segundo bloque le metemos clima a la final. Vamos en busca de la guinda que tenemos aquí atrás y charlamos con los chicos. Se viene el clásico, ¿eh? De Águilas, mañana a las 4, todo el mundo a la cancha. Ya venimos. Segundo bloque de TVP Deportes de viernes, el mejor día de la semana, le dije. Ya lo anticipó, Tincho. Bueno, no, porque me gusta decirlo. Vamos a meternos de lleno en el clásico. Mirá el que tengo acá. No, primero que tengo acá. A ver. Ahí está. Están con nosotros, Marcelo y Franco. Empezamos a anticipar lo que va a ser el clásico. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Me sorprende la tranquilidad. Estamos muy tranquilos para mañana los dos, ¿no? Sí. Así hay que estar. Así hay que estar. Bueno, yo decía, ¿no? Cuando tratábamos y charlábamos con Esteban en el principio de la semana. No me metan bien. No me metan ningún problema, ¿eh? Nueva generación de jugadores del plantel superior, tanto de Águilas como del Ushuaia Rugby Club. Hay algunos históricos, poquitos van quedando y ustedes son la realidad, pero también son el futuro de las primeras, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Bueno, por el lado de las águilas, también estamos en un proceso de construcción, un recambio de jugadores, lo que se ve. Así que sí, es un recambio, un proceso que lleva su tiempo. Así que sí, sí, es así. Y en tu caso, te toca dentro del rugby. Yo lo entiendo mucho. Yo voy aprendiendo de lo que veo y lo que acompañamos. Pero digo, en una función bien importante dentro del equipo, porque es la de la apertura, ¿no? Sí, sí, bueno, acá estamos compartiendo posición con Franco y eso, en teoría sí, es una posición, uno de los conductores, parte de la columna arterial. Así que sí, eso es una responsabilidad, pero está, es lindo, es lindo, es lindo. Franco, y lo decía Tincho, ¿no? Esto del recambio en el plantel, también con cuerpo técnico nuevo, esto también motiva y lleva a todo este proceso. Sí, sí, también tenemos un recambio de staff técnico, de gente, muchos chicos jóvenes, también que subimos de las inferiores, mucha gente que se fue a estudiar, estamos con un recambio, pero siempre positivo. En la previa, me da la sensación a mí, o por lo menos en el análisis periodístico que yo hago, los dos logran el objetivo de estar en el lugar que tenían la presión de estar. Primero Águilas, porque necesitaba defender el título, y ustedes se habían quedado fuera de la última final, porque ellos le ganan a colegio en su cancha. O sea, puede pasar cualquier cosa, como los clásicos de cualquier deporte, pero los dos llegaron al partido que querían. Sí, sí, olvidate, nosotros queríamos sacarnos esas pinas, habernos quedado en la final, afuera de la final el año pasado, así que ahora vamos a ver si remontamos eso. Marcelo, y en esto, a ver, los clásicos anteriores, como que el equipo se repuso por ahí dentro del andar en cancha, por ahí habían arrancado un tanto de habitativos, después mostraron todo su poderío, se dejan de lado partido aparte para la final, ¿cómo se analiza desde adentro? Sí, nosotros tratamos de analizar primero haciendo una revisión interna, viendo nuestro equipo, viendo nuestro juego, y tratando de, bueno, a ver, ¿qué hicimos más de este partido? ¿podemos mejorar esto? ¿podemos mejorar lo otro? Nos pasaba que por ahí empezamos los partidos y estábamos un poco quedados del arranque, pero no, es cuestión de encontrar el funcionamiento, entendernos, mirarse con los compañeros y, bueno, levantemos esto, y sí, 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 son, igual, el clásico son partidos aparte, que hay que jugarlos, nos vemos la hora de que arranque el partido para empezar, y bueno, ahí sí, tratar de minuto a minuto hacer lo mejor posible. Bueno, justamente me quería enganchar con lo que decía al final él, es una, la semana previa jugar una final y un clásico, ¿es una semana diferente en el entrenamiento? ¿se habla diferente? Contame un poco. Sí, sí, se vive muy emotivo la semana previa a la final, es muy linda la verdad, todos concentrados, todos callados, todos queremos jugar un clásico, y más si es una final, y que se habla mucho todos los días que vamos a jugar una final, contra Águilas en su cancha, entonces, tiene un picante aparte de eso. ¿Hay ventaja ahí con eso de ser local, de tener también el condimento previo, de tener otra final que el club esté presente también en la final de desarrollo? A ver, ¿internamente eso también se vive? Sí, sí, se vive, se vive, se disfruta, como dice, es una semana diferente, creo que el jugador de rugby es una semana que quiere ir, si no, no estaríamos jugando y entrenando tanto, tanto sacrificio, es una semana diferente, que se vive con mucha alegría, mucho entusiasmo, la verdad que el trabajo que se viene haciendo, estamos en la construcción, y que esté el desarrollo, los dos equipos del Partido Superior en las finales, habla del trabajo que se viene haciendo, siempre desde abajo, construyendo humilde, digamos, desde abajo, así que, creo que esa es la idea del equipo. Los dos viajan en la última fecha de la fase regular a Río Grande, es cierto, hoy Universitario y Río Grande están teniendo diferentes niveles, los dos ganan por punto bonus, y esto le permite a Águila ser local, porque en realidad el compromiso más difícil, antes de jugarlo, no lo tenía el propio equipo Fucsia y Negro, porque se sabía, que la realidad hoy del Ushuaia, en relación a la del Río Grande, es totalmente diferente, bueno, fueron, e impusieron autoridad los dos, el Río Grande, sí, sí, teníamos que ganar los dos equipos, sí o sí, con punto bonus, para los dos querer jugar en nuestra casa, digamos, pero bueno, hoy se le dio a Águila, ya que nos ganaron los dos primeros partidos en la etapa regular. Marco, te toca, además, me contaron que, estás dirigiendo categorías en juveniles, que estás prestando también esa figura allí, contanos también, ¿cómo vienen los trabajos en el club con eso? Sí, yo me sumé ahora a entrenar la M18, junto al Cides, y está bueno, la verdad, los pibes, muy buenos todos, está bueno aparte, para aprender, digamos, uno enseña y aprende más de lo que hace jugando, digamos, entrenando, así que está bueno. Toma real dimensión de que, a pesar de que lo que yo decía en la introducción, son unas nuevas caras dentro de los planteles superiores de Águilas y de Lusuala Radio Club, que ya empiezan a ser espejos y un montón de pibitos, porque uno cuando va a ver un encuentro de rugby, se encuentra desde el M6, M7, y me imagino que el reflejo de esos pibes que empiezan a jugar al rugby, es el plantel superior, ¿no? Sí, sí, yo el año pasado, cuando llegué al club, estuve con M6, trabajando en infantiles, este año estoy con la M10, y los chicos, obviamente, son diferentes edades, pero hay algunos que están todo el día en el club, está bueno como profesor también poder transmitir, y de que tanto se haga de los valores del rugby, poder llevarlos por ese camino y transmitir, y formarlos de ese lado, está buenísimo. Sí, sin duda, que ese es el semillero, ese va a ser el futuro, ¿no? del rugby fueguino, hemos visto días atrás también ese encuentro, los mismos a todos los chicos en cancha, la posibilidad también de recibir y de compartir con los distintos clubes. Claro, sí, 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 eso se viene haciendo, encuentros en Tolgui, encuentro en Río Grande, encuentro en el club, vimos en Ushuaia, que los chicos compartan con sus compañeros, que se cruzan en la escuela, es lo lindo. Son todos amigos, son lo bueno, todos los clubes. Sí, y aparte da la sensación y el mensaje que tiran está bueno, digo, las dos aperturas del equipo, pero también tenemos buena onda, por ahí decían antes de entrar a la nota, pero también es cierto que uno lo juega al 100%, va a ser una final, uno va a querer poner todo y un poquito más, pero todo termina ahí, ¿no? Es deporte, es deporte amateur, y bueno, y un poco las bases del rugby es eso, ¿no? Por eso existe el tercer tiempo después. Sí, sí, olvídate, todo queda en la cancha, todo siempre un 110% dentro de la cancha, para después estar todos contentos, tomando una cerveza, sea cual sea el resultado, todos juntos. Marcelo, la invitación a la gente, a todos, a que vayan a visitar las instalaciones, que vayan mañana a la cancha, para poder estar allí en la final. Mañana los esperamos a todos, va a estar desde las 11 y media, arranca con las infantiles, va a haber M6, 8, 10, 12, 14, hay partido femenino, también el clásico, va a haber bufé, va a ser un lindo día de club, así que los esperamos con los brazos abiertos. La obviedad, a quien gana, cada uno, ya está, llevan su camiseta, mañana los vemos en la cancha, vamos a estar compartiendo con ustedes. Chicos, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Bueno, se viene, hagan sus apuestas, digo yo, cada vez que escribo en La Bestia Deportiva, puede pasar cualquier cosa, mañana el que se levante mejor, el que haga más caso a los entrenadores, va a ser el que se quede con el título. Habrá que ver el trabajo previo, el scouting previo, seguramente ya estarán estudiados los planes de juego de cada uno, mañana va a ser un lindo partido, a vivir el clásico. Dos de la tarde, final de desarrollo, Águilas Beta, el equipo B de universitario, cuatro de la tarde, al final, el clásico, reeditan, Ushuaia, rugby club y Águilas. ¿Me dejas hacer producción en vivo? Sí, la verdad. ¿Podemos preguntar si el móvil está postado? A ver. Si lo tenemos allí al Leo Aramayo. Aramayo dice que fue al baño. No, está buscando al entrevistado, pero queremos ver, queremos ver un poquitito, curiosear un poco allí en las 2.45, queremos ver esa ceremonia de apertura. Mirá, ahí está, ahí está Leito trabajando en vivo. Leo. Sí, te escucho Esteban. Ya terminó el acto inaugural, ahora se espera que preparen todo para el campus, donde va a dictar Luciano de la Fontana, el DT del Club Grigal, y bueno, ya lo vemos que ahí se están saludando, en minutitos lo vamos a tener a Andrés Sper, DT de la seleccionado de Tierra del Fuego, ahí está. Lo tenemos acá. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Para la TVP Deportes, te preguntamos, ¿cómo viviste esta jornada? La verdad que muy contento, era algo que veníamos esperando hace mucho, y por el tema de la pandemia se vino posponiendo, y bueno, ver tanta gente y tantos deportistas es muy lindo para todos nosotros. ¿Qué significa este torneo para los chicos? La verdad que, como les decía recién, es una satisfacción muy grande, es una posibilidad de poder tener un poco más de competencia, ya que nosotros somos solamente dos ciudades acá en la provincia, que lo estamos pudiendo desarrollar, y tener un evento así de esta magnitud es muy importante para nosotros. Por último, las expectativas son grandes para hasta el movimiento. La verdad que sí, bueno, vamos a ver, lo importante es jugar, divertirnos, y bueno, como te decía, seguir compitiendo y seguir participando, esa es la idea. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Ahí pasaba Andrés, el DT de la Selección de Tierra del Fuego. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos, con sensación de presencia en el profesor Ana Verónica Giró, de las 245 Viviendas. Se viene la clínica, después se descanso un poco, y mañana desde las 10 a la mañana arrancan con todos. Mañana, Tincho, ya se viene el primer compromiso, se viene toda la actividad allí en el parqué de las 245. Tendremos los primeros partidos de esta Liga, Patagónica, para el equipo de la Tierra del Fuego. Bueno, ¿a dónde vamos? Nos vamos, primero, a cortarnos el pelo, de hecho, a recortar la barba. Usted se recorta el pelo, yo le recorto la barba. Así, Jav Peluqueros, en Arturo Coronado. Mirá cómo estamos, impecables. Parece, parece, ¿quiere pararse? Venga conmigo, póngase detrás de la mesita, que hizo Manzana, que gentilmente nos se dio. Hoy nos salió la Manzana. Ah, sí, sí. ¿Lo saludó, le dio la mano? Nos abrazamos y me dijo que iba a terminarse el corte de pelo en la semana que viene. Va a ir a más peluqueros, Sí, sí, tiene hasta la mitad. A los dos, nosotros, a una nueva pausa camino, a una nueva pastilla primero. Y mirá, Tincho, los guerreros de Golden State, a un paso ya de la barrida, de la mano de Kerry, de la mano de Paul, la mano también, en este caso, de Clyde Thompson. entre los tres, escuchá, Tincho, marcaron 80. Iba a decir 90. De los 118 puntos, con los que Golden State se impuso, 118 a 113, dejó al borde del abismo, al equipo de Denver Nuggets, al equipo de Campasso, poca producción, lo meten muy poco, menos de cuatro minutos, fueron tres minutos, 59 segundos, para serte exactos, los que permaneció, el base de la selección argentina, Incancha, al borde del abismo, entonces, tendremos el domingo, el próximo juego. Y cuando volvamos, nos vamos a meter, en las principales actividades, del fin de semana, como esto, porque Ateric, expone la punta, el domingo, a las cinco de la tarde, con los cuerdos, del fin del mundo, ahí vas a estar vos. También puntero. Así es. Nos vamos, a la pausa, y después, una nota más, desde el Giró, seguimos, jugando, no solo, con nuestro móvil, sino también, con toda la agenda deportiva, allá venimos. Continuamos en TVP, Deportes de Viernes, camino al noticiero, nos quedan 15. Sí, camino a los 2.45, otra vez, porque nos dicen, que sigue trabajando, Leito Aramayo, ahí, a ver, Leo, todo tuyo. Sigue Esteban, estamos acá, en el gimnasio, el año de Giró, y lo tenemos acá, a Guadalupe Carrera, jugadora de la selección de Tierra del Fuego, que nos va a contar, cómo está viviendo, este día histórico, acá en el gimnasio, Ana Giró. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Estamos felices, y en realidad, muy contentos, por recibir a nuestros compañeros, de la Liga Patagónica, en este caso, a Chubut y Río Gasteos. ¿Cómo fue la preparación, Guadalupe? Y venimos preparándonos, hace rato, después de que la pandemia, nos dejó volver a entrenar, tres veces a la semana, y concentrando, también con los chicos, de Río Grande. Muchísimas gracias, Guadalupe. ¿Qué disfrutas? Ahí pasaba Guadalupe Carrera, jugadora, y como le notaban, feliz, feliz de esta jornada, histórica, acá en el gimnasio, Ana Giró. Cortita la nota, como patada de Soto, ¿eh? No, no digas eso. Para nosotros, muy bien. Buen laburo, Leito. Yo le quería preguntar, algo a la chica. Bueno, ya va a tener retorno, no sé así, Ticho. Siempre, mañana dice que, Sotito está, está escribiendo ahora, todo lo que está diciendo al aire. Leo, genio, gracias. Te quedás para la clínica, ¿qué hacemos con vos? Por supuesto, me quedo para la clínica, en este momento, ya están armando todo, si bien la entrevista fue cortita, porque ya están preparando todo. te entendimos. Están acomodando a los chicos. Es el chiste, es la chanza. La chanza al aire, igualmente se la podés devolver, te podés decir algo, cuando quieras, se la podés devolver. Sí, ya se vive el ambiente, es una cancha, ven los gombo, escuchan los gombo. Qué lindo. Ya le empezamos a conocer las características a la mayo, nota de nueve minutos, y entrevista de 32 segundos, muy bien, ¿cómo está el viejo de la Kainik? Lo estás liquidando al pibe, dale. Para que se afloje. Vigilante, para que se afloje. Vigilante, para que se afloje. Para que se afloje, no sea malo, lo defiende. Claro, muy bien. Leito, quedate ahí, quedate apostado, obviamente, a compartir esta clínica, dejamos a los chicos trabajando también allí, adentro de la cancha, linda imagen, se puso en marcha, ahí lo vemos, al entrenador de Krigal, ya brindando los primeros conceptos, Leo, abrazo grande, buen fin de... Abrazo a ustedes, buen fin de semana para todos. No sea malo con el pibe, no seas así. Ahora, no pasa nada, se tiene que aflojar el chico, vamos, está muy bien. Bueno, quiere hablar de la agenda, ¿qué quiere hacer? Claro, porque le habíamos dicho, a ver, ya Bacherita, Bacherita ya le dijo, que sea conciso, que sea breve, porque se venía una agenda cargadísima, lo primero que tenemos para contarte, es que se viene, una nueva fecha del fuchi bol local, que empezó el jueves, sí, tal cual, con la victoria de Comercio 2 a 0, sobre AMPS, así es, pincho, tenemos el mismo dato, o sea que es correcto, es correcto, y se paga, y hoy sigue, hoy sigue, hoy continúa, 21 horas, juega Güemes, ante los Andes, pero, el plato fuerte, de esta fecha 11, Liguista, es el de las 5 de la tarde, del domingo, pero ojo que el domingo a las 3 de la tarde, hay un partido lindo también, también el de camionero, juega, con Galicia, con el equipo de Ijorna, con el Kota, y en la previa, desde la 1 de la tarde, va a estar bueno, porque juega Prat, con la CR, en los papeles, la CR hoy, es más que Prat, y son, tres equipos, en este caso, la CR, camioneros, y los cuervos, que de ganar, siguen, y la Rulineta, le metió presión ayer, aumentando, de esta manera, ilusiones, y expectativas, la Rulineta, metió presión ayer, porque se fue, creo, a ver déjeme, no sé si no está en 22 ahora, no, está en 20, me parece, ya te lo confirmo, Tincho, mientras que, vos, vas tirando, lo que va a ser la fecha, si querés, contamos, si, como viene, el campeonato, claro, usted, le va a aparecer, con un partido más ahora, cambio, este, Comercio, que jugó, claro, y, y bueno, esto hace también, que los equipos, que están, un poquito, arriba de ellos, tengan la obligación, de ganar, y encima, a ver, lo decías muy bien, entre ellos, van a jugar, dos de los tres punteros, ¿no? Cuervos, Camioneros, y Ate Dic, lideran con 22, las R20, ahí no más Comercio, que ganó, a uno, claro, por eso digo, que está, muy, pero muy, muy bueno, el torneo, bueno, Ticho, yo te lo cuento, si querés, 14 horas, mañana, la continuidad, después de los Andes Güemes, así se viene, Andes del Sur Mercantil, y ya pasan a un partido de la noche, 9 de la noche, claro, 9 de la noche, para la UOM, jugando con Mutual Banco Tierra del Fuego, Mutual Banco de Tierra del Fuego, tiene el antecedente, de no haberse presentado en la última fecha, tal cual, ahí están, los flashes de Caucota, que nos va sacando, algunas fotos, al aire, venimos tirando, todos juntos, bueno, y después, sí lo que decías, 13, 15 y 17 el domingo, y esta fecha va a estar libre KF, el club atlético de la educación fue ahí, sí, el plato fuerte, como ya lo contamos, como ya lo dijimos, 17 horas, allí vamos a estar en el Lombreras, traigan muchos goles, filmados, el choque de punteros, no quiero decir nada, pero, cada vez que usted tira algo de eso, o termina 0 a 0, tiene, una de mufalleta, no sé, así, llegó el otro día, dijo, iba ganando a Teddy, y dijo, cada vez que llego yo, pierde, pierde, mentira, mentira, yo analizo lo que está pasando en los jueves, sucede, gracias a Dios, bueno, ¿con quién le toca, sabe con quién le toca el domingo o no? Todavía no, lo tengo ahí apostado, a nuestro compañero, a Vickito, ah, le toca con Caucota, bueno, ¿qué tiene para, para mostrarme un poco de Humble, me parece, tiene Humble ahí para, porque hay una particularidad, a ver, con Damien. Digo, más allá de todo lo que está pasando, con lo institucional, de la Federación Foguina, de Humble, sí, ¿qué pasa con el Humble? Y bueno, por el Humble, lo último que nosotros sabíamos, es que se cambió, de presidente en la Federación, que ahora, la máxima autoridad tiene que ver con Real Madrid de Río Grande, pero que también había algunos problemas administrativos para poder funcionar, que se cayó uno de los dos torneos que iban a organizar a nivel nacional aquí, que parece que el otro no, y que bueno, se viene esta actividad al microestadio, tanto sábado como domingo, con algunos clubes que no reflejan todos los que practican el Humble en la Tierra del Fuego, ¿no? mayores y cadetes en cancha, tendremos la posibilidad de apreciar a los conjuntos de Campo Alter, Cuervas, Galicia y Real Madrid. Sí, lo van a hacer tanto el sábado como el domingo, desde las 10 de la mañana, y aproximadamente el domingo, 9 menos cuarto, va a estar la premiación, de este torneo, un arranque difícil para el Humble, el más difícil de los últimos tiempos. Sí, por la cuestión dirigencial, lo que estaba diciendo. Y el primer torneo nacional se cayó, que era el que se iba a hacer en Río Grande. Al parecer el segundo sigue firme. De eso se dice. De eso se dice. Por eso digo, usted, ¿quién va a dejarlo? ¿Quiere que vaya yo? Yo le voy a hacer una nota al nuevo presidente de la federación. Perfecto. Que es el técnico del equipo de Real Madrid, que va a visitar el microestadio el fin de semana. La presencia entonces, la vuelta del Humble provincial, con la actividad de cadetes, con la actividad de mayores, tanto masculino como femenino. Allí estarán entonces, en el microestadio Cochocho Vargas. Vuelta también, en este caso, para el volei provincial. Vuelta. Un torneo cuadrangular, un torneo relámpago, ¿no? Tal cual. Vuelta, la órbita de federación. No será ese, el escenario, pero ese es... El deporte. El último. No, ese es el último torneo de la federación. Sí, señor. Con eso cerrano en el año. Me dijeron que el profesor Juan Manuel Romano es Juan Manuel Romano. Juan Manuel de Guarnamaña está al frente de la organización, un poco más de la parte de competencia, me lo dijo el zurdo Salazar. Bueno, y nos mandó gentilmente el fixture de lo que va a pasar el domingo. Así que le toca a usted, Parabel. Tal cual, en el gimnasio, aquí, en el profesor Ana Verónica Giró, de las 245 viviendas, tendremos actividad desde las 10 de la mañana, ya presencia del femenino, con el equipo de la MUNI, con el conjunto de Galicia, con AEP en cancha. También en el masculino, tendremos a AEP y Galicia, y de esta manera, la presencia en cancha. Desde las 10 de la mañana, arranca el femenino hasta alrededor de las 4 de la tarde. Y después hay dos partidos de masculino, ¿no? que cierran con dos partidos de varones, presencia juvenil, como para darle vida otra vez a la órbita de la Federación de Volei de la Tierra del Fuego. Sí. Con esto, Tincho, nosotros cerramos un poquitito lo local. Ajá. Porque ya nos vamos a meter de lleno en la Liga Profesional. Seguimos entonces... Arrancó la 12. Con todo. Claro, tal cual. Cerró ayer la fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Sí. Ahora... Arranca. A mí me hace así, yo me paro. Sí, parece... Después de lo que me retó el pollo otra vez, Antes de meternos en la Liga Profesional, mirá, tenemos la pastilla del clásico más antiguo de la Argentina. Racing-River. Tal cual. ¿Desde cuándo? Desde un día como hoy, pero en 1906 se disputaba el primer enfrentamiento futbolístico histórico entre River y Racing. Favorece a River en cuanto a la historia, ¿no? Sí, el historial, pero ese primero... Lo ganó Racing. Lo ganó Racing. Fue 3 a 1 en el conocido como el clásico más antiguo de nuestro país. 92 victorias para River en el profesionalismo. 41 para Racing. 43 empates. Ahora viene el PNT. Escúchelo, locutor. Sí, a ver. Escúchelo. Tenemos el PNT allí. ¿Nos vamos para Júpiter? Vaya a cambiar plata, Tincho, usted. Tengo un peso. Tenemos la placa de Júpiter. Ahí está. Dame, dame, dame la placa, dame la placa. Va, va. Dame la placa porque me voy a la única agencia de cambio de nuestra ciudad, así en River, había 176. Me voy para Júpiter a hacer el cambio. Nos quedamos acá igual. Nos cambiamos de actividades. ¿Ustedes comprar muchos dólares? No, últimamente no puedo comprar ni un kilo de pan. Bueno, ahora sí vamos a ver un poco de la liga. ¿La copa de la liga? Sí, nos sirve. Dentro de lo que ya vimos anteriormente porque cerró la fecha, cerró la número 11 con la goleada en condición de visitante del bichito de la paternal, el conjunto de Milito que se prende, que está ahí en la puja, que quiere quedarse también en el lote de los primeros de su grupo. lo veníamos diciendo que previo a este partido se había jugado el de Sarmiento con la presencia... ¿A quién me parezco? ¿A quién se parece? Mirá lo que está. ¡Pónchelo! ¡Pónchelo! No, no, no. Un chiste interno. ¿A vos no quiere? No lo quieren ponchar. ¿Cómo lo están cuidando a usted en este caso? Ticho, decíamos, 4-2 fue la victoria del bichito de la paternal que de esta manera se prende dentro del grupo en el que lidera Racing que está River. Ahí nomás. 27 puntos para Racing, 22 para River y Newgels ahí con 20 argentinos y Sarmiento, el equipo de Israel Damonte que también ganó ayer. ¿Hizo el mejor gol del semestre, ¿le parece a usted? Sí, puede ser el segundo de Sarmiento. Tremendo gol. Que haya sido de lo mejor de la fecha sin lugar a dudas. Eso lo dejamos ahí a criterio del que le dieron. Pero de acá, mirá, mirá, el arquero se equivocó ahí, ¿no? Ábalos, McAllister, Verón y Capazo para en este caso en contra para el conjunto del bichito de la paternal. Yo tengo el gusto de... Claro, por eso lo trajo. Claro. Mirá. Bianchi Tessuri había marcado para el otro. Sí, para Atlético. Sí, ¿cómo no lo va a ver? Sí, por fin, el clima después. Lo va a poder ver, Tincho, fue victoria 2 a 1 del equipo de Junín en su casa. Que empezó perdiendo. Ahí está. Ese gol, Tincho, de Ayala a los 31 minutos del primer tiempo. Igualmente medio Blandi, ¿no? El arquero. le pareció medio... Mirá. Sí, se le fue por abajo. Se lo come. Pero después el conjunto de Israel Damonte mostró carácter para darlo vuelta, para llevarse de esta manera la victoria con los goles de Brea y Aris Mendy, que no es el técnico de la selección de Ushuaia y de esa manera se lleva la victoria y la posibilidad de seguir peñando el campeonato. Viene el gol que yo le digo, eh. Lindos partidos, ya se lo canté y ya se lo conté. Déjame contarte que 20, 30 horas ya se pone en marcha un nuevo capítulo de la Liga Profesional de Fútbol. Juegan Colón y estudiantes en una fecha que tiene de todo. No se los pierdan, ahí viene. Sí, ahí está. Uy, sacala, ¿no? Mañana San Lorenzo, recordá que el gran partido de la fecha está entre Racing y New Wells de Cándida. Tenemos trasbatidores a los chicos de Noticiero Edición Central. No, me olvidé de decirle muy lindos los zapatos suyos. Me dijeron que se los recomendó Bianco. Son zapatitos medio puntiagudos, eh, le digo. Divinísimos. Contala como quieras el que tiene pacha. No, no, divinos, están divinos. Están hermosos, chavos. Buen fin de semana, eh. Enfocale la zapatilla, por favor. Mirá cómo se opaca. Semejante belleza. A eso. Nos vamos. Buena semana la que hemos tenido. Cerramos la semana de trabajo. Buen fin de semana. El lunes, absolutamente con todo el deporte de la Tierra del Fuego. Buen fin de. Buen fin de para todos. Nos vamos, eh. Chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana.